Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo. Gracias por visitar y apoyar el canal. Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. Nicolás Maduro Moros arremete duro contra el presidente de Colombia Iván Duque. El líder chavista Nicolás Maduro acusa al mandatario colombiano de enviarle mercenarios para destabilizar el país de Venezuela. Una payasada que se pretendió desde Washington y desde Colombia. Toda esta conspiración perversa trae la maldición de Santander, la traición de la oligarquía colombiana. Y es desde Colombia, desde donde se ha preparado, financiado y dirigido, desde el Palacio de Nariño, ese traidor llamado Iván Duque. Al que el pueblo de Colombia reclama que se vaya, es desde allí donde se ha urdido toda la conjura para tratar de descuadernar, de enfrentar a venezolanos contra venezolanos. Y llenar al país de violencia, de caos, y de imponer un gobierno ilegítimo, y de imponer un golpe de estado. Y ver dónde está el enemigo de Venezuela. Y el enemigo de Venezuela está en Bogotá, está en el Palacio de Nariño y se llama Iván Duque. Son los enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo acusa de querer sacarlo del poder de Venezuela. El líder chavista Nicolás Maduro dijo que su gran enemigo, el enemigo de Venezuela, está en Bogotá, Colombia, y se llama Iván Duque. Nicolás Maduro llama al presidente de Colombia, traidor. Lo llamó terrorista. Nicolás Maduro afirma que Iván Duque fue el que envió a los mercenarios allí en Venezuela. Nicolás Maduro también acusó del ataque a Perú y a Brasil.